¡Hola mis pequeños! Bienvenidos a nuestro sexto video en esta super maratón de tipos de texto y es que estos tipos de texto son mis favoritos porque son los tipos de texto humorísticos y son mis favoritos porque el propósito que tienen estos textos es sacarle una sonrisa a su lector y sacarlo un poco de su monotonía, de su diario vivir y buscar siempre generar una sonrisa y que su corazón esté muy pero muy feliz. Dentro de estos tipos de texto humorístico tenemos los chistes y la historieta. Por acá les voy a mostrar un ejemplo de historieta que es muy pero muy común y muy reconocida por todos y es que esta historieta es de nuestro amigo Condorito, el cual es muy pero muy famoso por sacarnos siempre una sonrisa con sus ocurrencias. Sé que así como para mí este es uno de los tipos de texto favoritos, también lo va a hacer para ustedes porque siempre nos va a sacar una sonrisa y nos va a permitir, aunque sea por unos minutos, ser muy pero muy felices. Así que si están tristes, si están un poquito bajo de nota, pues corran y vayan, busquen un tipo de texto humorístico que les ayude a subir ese ánimo y estén muy pero muy pendientes de nuestro séptimo y último video en nuestra maratón de tipos de texto.